Hola a todos, aquí otro video más Y pues bueno, pues ya después de tanto tiempo he conseguido Y como ya vieron en el video anterior Y para empezar bien el año Pues he querido traerles la review de la figura de Spinosaurio Legacy Collection Ahí está, ahí está Y pues bueno, me costó mucho trabajo conseguirla Ya que literalmente tuve que hacer de mi último De lo poco que me quedaba de aguinaldo Que me habían dado así De esta cosa de aguinaldo de navidad Así que pues bueno, ya junté eso con algún dinero que pues ahí tenía por ahí guardado Y pues ya, conseguí esto ¡Sí! ¡Sí! Ah, esperenme, perdón Es que me emocioné Es que literalmente Cuando apenas llegó el paquete Y yo pensaba que me decían Ah, pues va a ser como la String Champion Pues ahí más o menos, ¿no? Y no veo Y es literalmente Era una caja enorme Algo más grande de lo que me esperaba Y en teoría pues ahí Le hice comparación Y sí, teoría está A proporción de los Ah, maldita teléfono Está a proporción de los Tiranosaurios Bueno, algunos como No sé El Trashandrow Y creo que hay más o menos con la Trasharty Rex Pero, en fin Ya vamos a empezar con esto Porque estoy emocionado Pero primero vamos a iniciar la caja Como todas las Legacy Collection Es el fondo De las puertas originales De Jurassic Park Ahí se ve Ahí está la puerta de madera La... Ahí está la viga O, bueno El sostén de la puerta Con sus flamas El logo del Jurassic World Legacy Collection La queridísima Rexy Ah, String Champion Mandíbulas extremas Es Spinosaurio Bueno, aquí está Este Como su acción Que ejecuta Fíjalo Es que es hermoso Esto Es algo hermoso Bueno De este lado Pues igual La Legacy Collection Ah, maldita Me quieren Ay, qué tristeza Bueno Acá pues Lo que es la T-Rex Mandíbulas extremas Y el Spinosaurio Aunque eso sí Esto es una referencia A lo de una de las fotos Estas de Producción De la escena De T-Rex Contra el Spinosaurio Aquí tenemos Jurassic World Legacy Collection Jurassic World Facts Igual El contorno de la puerta De las columnas O vigas El sostén de la puerta Los otros jugadores Que están disponibles Que es el Paki Legacy Collection El cachorro de T-Rex El Junior O V-V-R Junior Como lo conocen los fans Doctor Alan Grant Con su pistola Suesta de bengalas Que creo que es T-Rex de bengalas Porque nunca había utilizado Otra pistola En toda la franquicia Ni siquiera utilizar Un arma Al Doctor Alan Grant Salvo que eso Un rollo Con un compi Un compi Con Robert Muldoon Y su escopeta Y acá Legacy Collection El hermoso Espino Perdón por la iluminación Y todo esto Es que ya Acá es de noche Y pues la luz De mi cuarto Pues creo que Que no alumbra bien A ver déjame A ver A ver No Si Pues creo que son por ahí Ya valió Ya valió Bueno Ah Dejame un momentito Porque en serio Esto será un video Medio rápido Porque ahorita Tengo varias cosas Que hacer A ver Ah si Algo curioso Del espinosaurio Es de que Ahí está Es de que este animal Ha sido Reconstruido Millones de veces Porque originalmente Primero Ahí está Ahí está Primero Originalmente Era como una especie De megalosaurio Imagínense La fusión Entre un Ahí va Ahí salió Vamos a ponerla acá Se supone que era como La primera reconstrucción Del esquino Era como un megalosaurio Imagínense Al megalosaurio Con espina Después pues ya fue lo que conocimos todos Que es el cráneo de cocodrilo Y pues ya El cuerpo gigantesco Después fue cuadrúpedo Casi pareció un cocodrilo Con patas más largas Y la vela más rara Y ahora creo que dicen No sé si sea cierto Perdónenme O corréjanme Dicen que literalmente Tenía una trompa Una trompa Como la de los elefantes O los macro kenyans Si no saben Que es un macro kenyan Pues búsquenlo en internet Pero en serio Es como una especie De jirafa Cebra O algo así Pues bueno Es que no No quiero arriesgarme Ah no No puedo A ver Guachen Guachen Tito el pedo Bueno ya Ya regresamos De la esta pausa Es que tenía que cortarle Ya que esta cosa No Miren No ya no Ya casi no tiene tanto filo Dicen Ay carnosaurio Eh Eres dios Ah no es cierto Pero literalmente Es que esta cosa Ya tiene buen rato Que no No la saco Y nada Estoy pues ya Ah no Ya me acordé Ya me acordé En que me gasté el filo Jejeje Que buenos tiempos Bueno Acá tiene unas Estas Estas cosas Que son Hay que girarlas para acá Ahí está Ahí está Ya con esto Deberíamos liberarlo Ah en serio O no Ah Ah Ahí está Ah demonios Maldita Maldita sea Bueno este El El cuchillo del poder No Ahorita no No se puede Mejor las Tejeritas Las viejas La vieja y confiable Es que ahorita No quiero Hacer tanta cosa Porque he escuchado He visto Y así que Los espinos Luego una y dos Pueden medirte Flojos y así A ver Ah este Viene 50-50 Está como que Hay dos Dos Bueno No hay nada Que un A ver Las patas A ver Vamos a Un lapa por acá Un tantito Ay no No te caigas No te caigas Porque si no te mueres A ver Y por último Vamos a Tratar de sacar La cola Posata Eso si Como ya vieron Vamos a poner aquí La caja Como vieron en El video de la Streamchamping Pues bueno Este se puede rotar Pero en el caso Del espinosaurio John Yo no lo recomiendo No lo recomiendo Porque Luego pues Si no me recuerdo Yo olvido como se llamaba Este Esta youtuber Que literalmente También es mexicana Pero bueno Que luego Le roto la cola Como el Streamchamping Y literalmente Se aguadó más Y estaba de caída Así Así Lo agarraba Y pum pum Para abajo Y por eso Quería Demo unos momentitos Ahorita regreso Voy a hacer algo Voy a hacer ciencia Ya 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 volví de hacer ciencia Ah Canadá Canadá Profección Profección Ah no es cierto Pero bueno Este si Como ya dijeron Lo que me pasó Le puse Pockis Pockis pegamento Y dirán Cartosaurio Si la vas a estropear Dos cosas Uno Esta es mi figura Literalmente Cada quien Le puede hacer lo que quiera Su figura Como por ejemplo Algunos que ya Hasta la repintan Así que Yo Eso si estoy fuera de criterio Cada quien Que le haga sus cosas O sus figuras Si las desmadran Pues ahí Si es muy su pedo ¿No? Pero es que En mi caso yo Es para que Esta figura Tenga un poquito Más de esperanza De vida Por la razón Que yo les dije Que después La cola está muy Muy aguada Y pues ya A lo que luego No A mi no No me No me agrada Así que bueno Aquí Se puede ver Ah Esperen Eso no Eso no sonó Algo familiar Bueno Aquí está Para que se pueda meter Y Aquí llevo una guía Es esta Vamos a La voy a meter Sin albur Mal pensados Ahí está Ya 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 Dio el click Y pues bueno Eso si Algo que he escuchado Que se quejan del espino Es La cola corta Pero bueno Que esperaba ¿No? Y ahí está El poderoso Espinosaurio De Jurassic Park Ah Vaya Ah Miren Miren la cantidad De detalles Que están Están hermosos Y además Es un gran coloso Por ejemplo La articulación De las patas Es Se puede rotar Ahí está Grote Hasta este punto Y así Como todas Las figuras de Mattel Está el split Ahí está En este caso Pues La articulación Común De los brazos De A ver Esperen Watchen 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 Ay carajo Pero que hice Ay 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 Carajo Pero que hice Maté al Rex Me van a odiar Bueno Su cuello Es articulado Demasiado articulado Igual como Las Stream Chambi Por ejemplo Tiene articulación En lo que es De la base Del cuello Y la nuca Y por ejemplo Si presionamos El botón Ejecuta Su Mordida Su mordida Extrema Mata Tiranosaurios Pues bueno En serio Es una figura Enorme Ay Más aparte Pues se mueve Su esta Y aquí está Este de Jurassic Fox A ver Un poco Un poco Cosa Bueno Si nada De lo contrario Les voy a dejar Una poquito Es una hermosa Figura Es una bestial Figura Ah No sé No sé Sí Sí Es el contrapeso Ah Esperen Watchen Watchen El pedo Tandito Ahorita Regresamos Eh Bueno Ya Ahora sí Perdón Por la Esta es que Pues Me llamaron Y Ah Espera Esto lo quito Y bueno Ahora sí Comien por ahí Que estamos Eh Si Que literalmente Es una figura Colosal Por ejemplo Eh Miren Casi Abarca Lo Que es Mi Escritorio Que literalmente Si estuvieran aquí Vieran que Es una Es un Es una figura Colosal O sea Es una figura Monstruosa Literalmente Casi le anda dando Pues Vuelo Está casi del vuelo De los Tiranosaurios Estos originales Eso sí Como que Ah Sí Y algo que luego Se queja mucha gente Es sobre la cola Que está muy Muy pequeñita Y sí Ahora que lo tengo En persona Comprebo eso Esa leyenda Y pues Aunque eso sí También por fotos De vida chiquita Pero bueno Eh Pero sí En fin Es una buena figura Esta de espinosaurio Y eh Bueno No sé si lo que No me agradece tanto Que esté medio Afloja sus Estas patas Y pues Como Como ya vieron De que Como es que Se quiere ir De Ah no Ya 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 Esa está A ver Eso ya Pero el chiste Es que vean Es Gigantesca Y pues bueno No Sus Sus colores No son la gran cosa Pero por ejemplo Está Principalmente Con Este El color base O el color alfa Que tiene la figura Es un gris oscuro Seguido de Pequeños Difuminados De grises claros Aquí Las patas La parte del costado El cuello Un gris más claro Como tipo blanco Bueno Totalidad más blanquisca Creo que esa es la palabra Y la vela roja Y el cráneo pues Es En totalidad casi gris Y rojo Y pues bueno No es como la de Jurassic Park 3 Que es No me recuerdo Que si era así Pero tenía manchas Creo que Moradas Manchitas como que azules Y todo eso Así que pues bueno Ya Que se que se puede hacer Y no se Siento que esta figura Está como que Su vela Está muy pequeña Y está como que Muy cabezón No se que ustedes digan Ah que hermoso Es que en serio Es que literalmente Es una gran figura Que en serio Si la pueden obtener Se la recomendaría Infinitamente Que la poseen En sus manos Eso si Nada más que es una figura Muy pero muy 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 delicada Y especial Así que pues Ahí les encargo Que como se puede decir Que las cuide Como diría Woody Cuida mucho Andy Por mi voz Bueno pero eso si Que las cuiden Ya que Como lo estoy comentando Es que nunca se sabe Que Este Y de los Que piezas Pueden estar Con ciertas cosas Como le dije Lo de la cola Que hasta ahorita No le quiero mover la cola No Por la información por ahí Ahorita no es el momento De que se la floje Así que pues bueno Por ejemplo Las patas Como vieron Si esta Bueno esta esta como que 2-2 Pero la que me preocupa un poquito Es la de la derecha Porque miren Literalmente se baja Muy 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 floja Bueno tiene articulación Muy floja Y pues ya Ese es el detallito Que le puedo decir Acerca a esta Acerca a esta figura Pero fuera de ahí Todo lo demás Es hermoso Es glorioso Eso si Esta figura Tal vez puede costarle A ustedes un ojo De la cara Pero Pero como Pero como diría El Doctor Strange No había otra manera Y pues Adelio Ya que Pero en serio No hay otra manera Pero Va a darle esta figura Y más aparte Que sería En teoría El segundo Espinosaurio Existente Tamaño A escala O adulto Que existe En Jurassic Park Porque el primero Era el Espinosaurio Dimatrónico Eso si Quien sabe Yo creo que Está más o menos A la par de este O está más Chico Díganmelo en los comentarios Si es que Si es que tienen Estas dos figuras Díganme Cuál es más grande O cómo está el pedo Porque si Porque si Ahí no 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 le capto Casi Pero en serio Es una hermosa figura Y bueno Vamos Ah espera Bueno Bueno eso si Esa figura Tarde o temprano Se les voy a tener Que aflojar Así que Pues cuídenla Y como creo que ya Lo vieron Si Se le afloja Tantito el cuello Bueno no hay nada Que Unas Unos viejos Truquitos O videos de internet No sirvan Para ver Cómo se reparan Articulaciones Bueno Vamos a la Ah esperen Déjenme Déjenme intentar algo Me gustan sus manos Aunque yo creo que Pudieron hacerlas mejor En el sentido de No sé Tal vez Ponerlas Algo así como Lo que fue el Indoraptor Posable Para que Se pudiera rotar tantito Y pues Este movimiento De la muñeca De abajo hacia arriba Hubiera sido Un detallazo Excelente Ahí está Bueno Ya hice lo que quería Así que pues Espera Ay mijo No te callas O mi hija Bueno eso sí No está confirmado Que 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 generoso Es el espinosaurio Así que Bueno Vamos a la Comparación De tamaños Ahorita Regresamos En general Todo lo Que es Esto de Pues ya De los colosos Como por ejemplo Como ya saben Siempre Últimamente Y ya creo que ya Siempre Traeré a mi Rexy Original La rex roja O rexy Original Y ya Aquí está La stream jumping Y ahí está El mercenario Y aquí se traerá Alan Grant Porque Bueno Referencias Referencias Pues ya Si es que no entienden Es de que Alan Grant En teoría fue El que conoció El espinosaurio En Jurassic Park 3 Y literalmente Vean Es un bicho Enorme Por ejemplo A ver Miren Literalmente O sea A ver En teoría El stream jumping Se queda Corto Al lado De El espinosaurio Y Por ejemplo Como están viendo El rex Pues ya Está en teoría Casi a par Nada más Que La vela del espino Es la que en teoría Lo empareja Vamos a quitar Este tantito Y Vean Como por ejemplo Los humanos Alan Grant Está allá Está aquí Atrás del bracito Aquí está al lado Y vean Que pedazo de animal Y miren Comparémoslo Con el rex A ver Para enfrente Tantito Y bueno Con la rex original Y literalmente Pues ahí Es como un Voy a plantar Caos en la colección Todos van a ser Mis perras Y rex Y lo Bueno En este caso Rexy Roja Thrasher Bull Con cara de ¿Qué dijiste? Y ya Pero literalmente Es un pedazo De animal Enorme Y en este caso Literalmente Ahora que lo estoy viendo Este humanito Está Enano O sea Literalmente Es casi nada Es como si Trataras de comparar Un Un mini No sé Cualquier Dinosaurio Mini De Ya sea como Jurassic Park Bueno Desde Kenner O los de Fallen King De estos de sobrecito Es como compararlo Con la Streamchamping O sea La T-Rex Streamchamping O sea Y vean Que pedazo de animal Literalmente Se lo puede zampar Hasta creo que Puede agarrar A rexy Del pescueso A ver Ay Eso es real Hijo Eso es real Pero Pero Como esto Es mi colección Y pues Los de Rex Se mandan No No Lo siento Hijo Será para otro día Mejor hazle Bullying A los T-Rex Más Más pequeñitos ¿Qué dijiste? Y ya Este mejor Si queda Literalmente Hasta le sobra A hocico Para morderlo O sea En serio Que pedazo de animal A ver A ver Rexy Gracias por tus servicios A ver Alan Mercenario Es que literalmente Es un pedazo de animal Gigantesco O sea Veanlo Si se queda en corto Ah Su patita Se queda en corto Este Rex Porque vean Literalmente Esto de la mandíbula Es enorme Ah perdón Si es que escuchan Gritos de una bebé Este Es que es mi prima Pero ven Vean Vean Que pedazo de animal Enorme En este caso Si le puede hacer Bullying A lo que es Los streamchompings Jungs Baby Rex O sea Les puede hacer bullying Y literalmente Cobrárselas Pobrecito Es como No estoy en contra De esto Pero como que Nos espera Un triste final Ay que tristeza Si se preguntan Este No estoy Ni en contra No Yo no odio Los Spinosaurios Como tal En su momento Si lo odio Porque era Morromeco De Unos 8 o 9 años Así que pues Me caía mal Por eso que Asesinó Rex Pero después de eso Pues dije Bueno Trataron de animar Otro dinosaurio De una franquicia Pero Trataron de dar Protagonismo A otro animal Así que pues No veo nada malo Así que Nah Así que pues que Todos Todos tienen su momento O su oportunidad Para que brillen Así que Pues bueno Entonces Mi calificación Para el Spinosaurio Legacy Collection Es Un gran Y merecido 10 Por ejemplo Ya como ya dije Pues que más puedo decir Es una monstruosidad De figura Es Bueno En mi caso Pues Los que somos Por ejemplo Latinoamérica Yo que soy de México Puede ser de que Cueste Un Dineral Pero Valdría la pena Pero supongamos Ya Que sea No sé Supongamos Estados Unidos Este Reino Unido Europa Como eso de España Bueno Por lo general Europa Todo eso España Y así Pues sí Va a estar Muy cotizada Y a buen precio Por ejemplo En teoría Si viniera aquí En mi país México Estaría mucho más económica Que un T-Rex Trash and Throw Pero más Un poquito Un poquito más cara Que una String Jumping Pero en fin Es una Belleza 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 O bello Bueno Es bella O bello Quien sabe Nunca se supo Que género Era el Espinosaurio Si es que lo ven Si es que ven Este video En el futuro Pues Ahí me dicen De que Año Este 2030 Se confirmó Que el Espinosaurio Era Macho O Hembra O lo que caiga Pues bueno Espero que les haya gustado El video El video de hoy Y si Perdón Elevado Y Mejor ya Mejor me consigo Por piezas Y lo único Que conseguiría Sería El Esqueleto Del Dominus Y ya Eso Es ahí El Brachiosaurio Que eso Si no hay nada De información Por haber Y como ya saben Siempre Su amigo Carlos Siempre Siempre Trata De tener Lo mejor Eso si Todo tiene un precio O como dije Hace rato Como O más bien Como diría Doctor Strange No había otra manera En fin Espero que les haya gustado Este primer video Del año No olviden Dar like Suscribirse Y compartir Y eso si Perdónenme Si es que Este Bueno Por esta calidad Ya que como Literalmente Yo No sé mucho De teoría De esa cosa De tecnología Así que literalmente No puedo No sé En teoría No soy mucho De la fotografía Así que Yo no sé Yo no sé Casi nada De cámaras Y nada de eso Así como si Por ahí Les fallan Pero a ver Si en un futuro En teoría No tan lejano Eso espero Pues ya Y vuelvo a resubir Todo 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 En general La mayoría De mis videos Pero si Con una calidad Con una calidad Excelente O pues Mejor A la calidad Actual Así que No olviden Dejar su like Suscribirse Y comentar Sé que ya lo dije Pero en fin Esto es amigo Cardosaurio 584 Deseándoles Felices Fiestas Y feliz Inicio De año Hasta la próxima ¿Verdad?